Música Música Cuando Dios soy, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor Cuando Dios soy, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz Quédate conmigo, la que me salió Un momento allí, la tu libertad Y ahora conmigo te doy gloria, te doy Me doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria a ti Jesús Y ahora conmigo te doy gloria, gloria a ti Jesús Y ahora conmigo te doy gloria, gloria a ti Jesús Y ahora conmigo te doy gloria, gloria a ti Jesús Escличéngel, si es tu poder Y tu poder, lo כי bien La que mi... Tu mereces un momento Un momento, ahí, con tu libertad Te doy Que te escuches como Dios Más de Jesús, me lo odiaron con fuerza Te doy Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Más de Jesús Fotos de la gloria Fotos de aquí le dan gloria Aleluya, Dios Díalo conmigo Con una corona Resiste Resiste Con una corona Resiste Resiste De algo mismo Con una corona Resiste Resiste Por una corona Resiste Resiste Coruna, coros, respiros Que hiciste en él por siempre Te doy Dígalo Levanten sus manos, dígalo con fuerza A ti Jesús, te doy Te doy Levantamos Te doy gloria Te doy A ti Jesús, levanten sus manos, dígalo Te doy Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Quiero ver todo el mundo Levantando sus manos y de arroz conmigo Te doy Te doy gloria 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 Cuando te doy un grito de jubilar Te doy gloria Un grito de jubilar Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria